Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Para la reflexión de hoy, practicantes, no solo oidores de la palabra. Se cuenta la historia de Franklin Delano Roosevelt, el 32º presidente electo de los Estados Unidos y originario de Hyde Park, New York, quien solía soportar largas filas de recepción de visitantes a la Casa Blanca. Un día se quejó que nadie prestaba realmente atención a lo que él decía al darles la bienvenida. Durante una recepción, un día decidió hacer un experimento. A cada persona que pasaba por la línea y le estrechaba la mano, le murmuraba, asesiné a mi abuela esta mañana. Los invitados respondieron con frases como, maravilloso, siga con el buen trabajo. Estamos orgullosos de usted. Dios lo bendiga, Señor. No fue sino hasta el final de la línea, mientras saludaba al embajador de la República de Bolivia, que sus palabras fueron realmente escuchadas. Desconcertado, el embajador le miró, se inclinó y le susurró a Roosevelt, no se preocupe, estoy seguro de que ella ya se lo esperaba. Escuchar es un arte importantísimo en la vida social de cada persona. Se requiere de un esfuerzo para poder desarrollar ese arte en nosotros. Alguien dijo en cierta oportunidad que escuchar bien es como sintonizar una emisora de radio. Para obtener buenos resultados, puedes escuchar solo una estación a la vez. Intentar escuchar al cónyuge, por ejemplo, mientras revisas un informe de la oficina, es como tratar de recibir dos estaciones de radio al mismo tiempo. Terminas con distorsión y frustración. Escuchar requiere elegir dónde pones tu atención. Para sintonizarte con ella, primero debes optar por dejar de lado todo lo que dividirá tu atención. Eso podría significar dejar a un lado el periódico, alejarte de los platos en el fregadero, dejar el libro que estás leyendo o dejar de lado cualquier cosa que estás haciendo en ese momento. De la misma forma, es cierto para la relación con nuestro Dios. Debemos desintonizar nuestra alma y nuestro corazón para escucharlo hablar. Sin embargo, escuchar no es todo lo que se requiere cuando hablamos de la vida del cristiano. La Escritura nos dice en la Epístola de Santiago, No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, serías como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas como eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Santiago capítulo 1, versos del 22 al 25. 5. Escuchar la palabra y no hacerla conduce al engaño. Pero escuchar la palabra y hacerla conduce a la bendición. Necesitamos recalcar nuevamente que escuchar es un principio de gran valor, puesto que debemos poner atención a las instrucciones específicas que la Escritura nos da en referencia a nuestra salvación y nuestra manera de vivir. Pero esto es solo la mitad de lo que se requiere, ya que quedarnos solamente con el conocimiento no nos conduce a nada. Debemos comenzar por prestar la atención debida al mensaje del Evangelio de Cristo y las leyes de Dios para entender lo que es requerido de nosotros para poder alcanzar la felicidad y la vida eterna, entender los pasos que se requiere tomar para cambiar nuestra vida y aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz, sabiendo que necesitamos escudriñar, leer y principalmente poner en obra lo que escuchamos, lo que leemos y aprendemos. La segunda carta a Timoteo nos enseña la importancia que tienen las Sagradas Escrituras para la vida de aquel que desea alcanzar la misericordia de Dios. Y leemos así, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3 y versículo 16 Si entendemos este principio, ya hemos alcanzado la mitad. Ahora está en nosotros no sólo quedarnos con el conocimiento, sino más bien ponerla en práctica, seguir sus recomendaciones y tomar los pasos necesarios para cumplir y alcanzar las promesas de Dios a través de nuestra obediencia. Al final, nosotros somos los beneficiados. Ponte a pensar detenidamente. Si hacemos caso omiso al llamado de Dios en nuestra vida, no le quitamos ni un gramo a la santidad y a la bondad de Dios. Dios no es el que pierde. Somos nosotros los que perdemos el beneficio y la oportunidad. La palabra de Dios es como un espejo que nos revela los más íntimos pensamientos e intenciones de nuestro corazón. Nos muestra además nuestras actitudes feas y egocéntricas. Expone nuestro orgullo. Confronta nuestro desprecio por los demás y nuestra falta de compasión. Golpea además nuestra ira pecaminosa y nuestro discurso corrupto. Revela nuestro engaño, codicia y lujuria. Pero si sólo echamos un vistazo rápido a la palabra de vez en cuando y salimos corriendo por la puerta sin hacer nada para abordar los problemas que nos revela, no nos servirá de nada. Escuchar la palabra sin ponerla en práctica es el modo predeterminado de nuestros corazones. Como Adán y Eva cuando Dios los confrontó, nos apresuramos a culpar a otros y eludimos nuestra propia responsabilidad por nuestros pecados. Para ser hacedores de la palabra, tenemos que prestarle más que una atención pasajera. Requiere un enfoque deliberado y un trabajo duro para aplicarlo personalmente. Por esta razón, el apóstol Pablo escribió en la carta a los hebreos, «Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos». Hebreos capítulo 4 y verso 12. El punto principal de la ilustración de Santiago sobre el hombre y el espejo es que rápidamente olvida lo que vio en el espejo. El espejo no tiene la culpa. Lo revela tal como es, sin ponerle ningún adorno. Nos muestra cómo realmente somos, pero el hombre que echa un vistazo rápido olvida rápidamente lo que vio. Es un oidor olvidadizo y entonces no hace nada sobre los problemas que vio en el espejo. Creo que Santiago no está describiendo a un hombre con mala memoria, sino a un hombre con pocas prioridades. No recuerda lo que vio en el espejo porque no lo considera muy importante. Dios, el cielo, la vida eterna y todas las demás doctrinas de las Sagradas Escrituras son interesantes y agradables. Pero este individuo tiene una carrera que seguir, un dinero que ganar. Tiene sus pasatiempos y juguetes que son su pasión en los días libres. Olvida lo que la palabra de Dios le dice sobre sus pecados, porque en realidad no es tan importante en comparación con estas otras prioridades en su vida. Su imagen ante la sociedad, su posición social y sus metas. Verdaderamente es triste, pero es una realidad que hay muchos que caminan por esta vida de esa manera. Podríamos decir que es comprensible en aquellos que desconocen el Evangelio de Cristo y viven lejos de las promesas de Dios. ¿Pero te imaginas que esta sea la actitud de algunos dentro de la Iglesia del Señor? Y lamentablemente sí, esto es una realidad de algunos el día de hoy. Déjame hacerte una pregunta. ¿Te has puesto a pensar por un momento a quienes estaba escribiendo Santiago? Era a la Iglesia, a los hermanos judíos convertidos y esparcidos por toda Asia Menor. Esto nos indica que este problema estaba siendo expuesto a convertidos, a quienes profesaban ya la fe de Cristo. Lo mismo que en nuestros tiempos. La Escritura apela a nuestra conciencia para señalarnos la importancia de no sólo escuchar el mensaje, sino a ponerlo por obra, a practicarlo, a seguir y a cambiar nuestro proceder. Viene a ser como por ejemplo alguien que sabe que se acerca un invierno fuerte y frío. Ya lo vio en las noticias, ya lo escuchó en la radio, o ya lo leyó en los periódicos. Está preocupado y un poco asustado por los pronósticos extremos que se avecinan. Pero en vez de prestar atención a la advertencia e ir a suplirse de lo necesario para sobrevivir y mantener su casa con la suficiente leña y provisiones, se distrae en otros asuntos que le parecieron más apremiantes. Aquel invierno lo azota desprevenido y sin provisiones para mantener su casa y su vida, y fallece por no haber actuado mientras supo de aquella advertencia. ¿De quién viene a ser la culpa? ¿Del invierno cruel? Asimismo nosotros enfrentamos día a día la advertencia que las Sagradas Escrituras nos da de preparar nuestro corazón y aceptar el sacrificio de Cristo para enfrentar nuestro futuro. Cada vez que escuchamos el mensaje de la Palabra desde las cías en la iglesia, aunque en estos días inciertos de pandemia global, esto ha sido limitado y obstruido en su mayoría. Cada vez que una alabanza proclama a tu ollido sobre el amor de Cristo, cada vez que escuchas una reflexión de la Palabra en los medios sociales que han tomado gran relevancia en los últimos años, estás siendo confrontado para tomar una decisión en tu vida. Cada vez que decides posponerla, ignorarla, o decidir mejor enfocarte en otras cosas que consideras más importantes, estás dejando pasar quizás la última oportunidad que tenías en tu vida. Contaba cierto viajero que cuando el tren en dirección oeste de Pensilvania, en el que viajaba, se detuvo recientemente en Altuna, Pensilvania, antes de comenzar el ascenso a las montañas, veía en los patios muchas locomotoras poderosas, con sus búnkeres llenos de carbón, vapor y humo saliendo de las chimeneas, fuegos brillando debajo de las calderas e ingenieros y bomberos listos en sus puestos. Los motores estaban preparados para entrar en acción. Habían sido alimentados, despedidos y equipados para la acción, y así entraban en acción decidida, tirando de los largos trenes para adentrarse en aquellas montañas. Con demasiada frecuencia en la vida del cristiano, después de escuchar el mensaje del Evangelio, se despierta el entusiasmo, se agita la emoción, se vislumbran metas nobles, se entretienen propósitos elevados, pero a todo esto no sigue ninguna acción, y no se hace nada al respecto. No se toma ninguna acción, los espléndidos entusiasmos se desperdician y las emociones se disipan con el tiempo. El alma no ha aprovechado lo que se deseaba y que en un momento anheló. No se hace ningún esfuerzo por alcanzar esa meta. Mi querido amigo y hermano, escuchar atentamente la palabra, la advertencia y la admonición no es suficiente. Decidir entrar en acción es lo que se requiere en esta vida. La palabra es clara y concisa al amonestarnos en tener cuidado de poner en obra esa palabra para garantizarnos esa seguridad que buscamos. Nada de este mundo vale la pena para ponerla por sobre las recomendaciones de cumplir en nosotros el propósito de Dios. No permitas que lo que brilla como el oro en esta vida quite nuestros ojos de las promesas divinas de Dios y hacer su voluntad. Nuestro amoroso Señor y Dios ayuda a nuestro débil corazón a no quitar nuestra mirada de tus promesas. Enséñanos a poner en obra tu palabra en nosotros y abre nuestros ojos como aquel joven que el profeta Eliseo oró para que tú le abrieras los ojos y viera las huestes celestiales que había para defenderlos. Así abre nuestros ojos para ver la visión de lo que nos espera en tu reino. Si hoy escuchamos tu voz, la seguimos y la ponemos por obra. Te lo pedimos a través de la sangre de Cristo Jesús tu Hijo. Amén. Amén.